El concurso de agrupaciones del Carnaval de Gines, CKJ 2013, podrá seguirse este año íntegramente y en directo a través de la emisora de televisión Canal Luz, que retransmitirá tanto la fase previa a los días 14, 15, 16 y 17 de febrero, como la gran final del día 22. Este año como novedad, además de retransmitirse para toda la provincia de Sevilla, el certamen podrá verse también en Cádiz, Huelva y la Comunidad Autónoma de Extremadura, incrementándose así notablemente el alcance y la difusión de esta importante celebración que organiza la Delegación de Festejos del Ayuntamiento. Con ello se pretende que todo el pueblo y, en especial, los seguidores de cada agrupación, no se pierdan detalle del desarrollo del concurso que se celebrará de nuevo en el Teatro El Tronío. Para hacer lo posible y con el apoyo y la aprobación de la Comisión del Carnaval, el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la citada emisora para lo que en estos días se están realizando las gestiones técnicas oportunas, con vistas a la preparación de las retransmisiones. Gracias a los patrocinadores, que gestionará Canal Luz, la retransmisión no supondrá coste para las arcas del Ayuntamiento que únicamente deberá llevar a cabo la realización televisiva del evento de la mano de la emisora municipal Ginestv.com. Las empresas y comercios que quieran anunciarse durante la retransmisión del Carnaval de Ginés para Sevilla, Cádiz, Huelva y Extremadura pueden hacerlo llamando al número de teléfono 692-104-894, donde podrán informarse sobre las diferentes tarifas existentes para dar a conocer sus productos y servicios en una emisión que contará con una gran audiencia asegurada.